Música 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 Muy buenas desde el Hub Nome Gamers Bueno, estamos en un nuevo video de Total World Warhammer en la campaña del caos Vale, nos quedamos después de la última batalla, vale ya que luchamos contra el dios este del caos que nos costó muchísimo de hecho tuve que que huir, vale, estaba más o menos aquí vale, por aquí me salió el bicho aquí fui a por él con un solo ejército bueno, no luché contra él, vale pero si me salía que me destrozaba, así que huí hasta esta ciudad y él me siguió, claro pero, bueno, aquí en esta ciudad conseguí crearme otro ejército más y luchar con la ciudad aliada que es un desembarco helado de la facción de Baer Solings, vale y nada, conseguimos vencerle y lo que quiero saber ahora es si lo puedo si lo puedo reclutar, vale si lo puedo no no creo que no bueno pues nada yo pensaba que sí porque le había visto bastantes veces en la campaña del imperio y yo pensaba que que se podía conseguir a lo mejor a lo mejor se puede conseguir más adelante no, no lo sé bueno, como veis hemos quedado bastante tocados, vale este no pero el de Archaon el principal que tengo quedó bastante bastante tocado y bueno, la verdad es que fue fue una batalla muy, 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 muy jodida a ver voy a enviar a este aquí vale vale porque si los tengo juntos se melean y acaban sufriendo desgaste, vale así que necesito ahora mismo que se curen que se curen y nada y también necesito porque con esto de la batalla pues no sabía muy bien por cuál empezar por esta por esa rama o por esta y que me ha sentido que empiece por esta porque me dan menos 8 por bueno menos 5 y menos 8 en la siguiente de menos 8 para todas las unidades de mantenimiento, o sea que aún así, me aumentarían los ingresos, ¿vale? así que voy a poner esto bueno, me he quedado sin nada y lo que habría que hacer ahora sería, bueno, en este no tiene por qué tener cero, ¿no? claro, vale son independientes, ¿vale? puede que al principio sea una mala idea ¿vale? o que cueste mucho es decir, que se te ponga en negativo tener dos acárcitos pero una vez que los vayan subiendo de nivel, el campamento y tal puede puede que te sirva de de ayuda vale, pues nada vamos a pasar y voy a ir en cuanto me cure voy a ir a a la ciudad esa humana que hemos visto a la izquierda para conquistarla sí, los que son estos que yo sé así, bueno en el anterior vídeo vimos que el emperador Carl Franz estaba también por aquí ¿vale? me persiguió hasta la nieve pero en la nieve ya se dio la vuelta porque esto era un suicidio vale ya está casi curado vamos a pasar un turno más mira ya tengo menos 11 no está mal el ejército que tengo ahora nuevo es una mierda vale o sea me lo creé más que nada para tener unidades con las que dar por saco al 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 dios este que me salió ¿vale? pero bueno ya que lo tengo lo voy a mejorar todo lo que pueda vale esto me puede subir a nivel 2 o sea a nivel 100 a nivel 2 con lo cual nos viene genial vale estos están curados ya casi creo que al tener menos 8% yo creo que ya subiré y me quedaré positivo en cuestión de economía muy poco pero ya seré positivo con lo cual me viene muy bien mira veis ya pongo 99 no es mucho pero oye mejor que estar en negativo vale estábamos dando por saco aquí a Tisle quería irme aquí pero está demasiado lejos y también me he acordado de que estaba el emperador Karl Franz por aquí que yo creo que lo puedo lo puedo ganar pero sería una batalla jodida vale un segundo vamos a ver las unidades pequeñas de Tisle en la ciudad vale no son muchos o sea no son muchas ni muy fuertes así que me las podría cargar más o menos fácil vale ya están curadas así que las vamos a movilizar mira las vamos a enviar aquí mal bueno a mis colegas a mis aliados parece que les han dado una buena paliza a los orcos vale porque se habían ido aquí a luchar contra los enanos vale la facción enana la principal y pues por lo que parece no les ha ido muy bien bueno de momento yo no veo a al emperador cal france vamos a ver en tabastra las unidades que hay muchas muchas vale fuerte jacoba donde esta esta por aquí vale pues a lo mejor puedo irme con en el que tengo pocas unidades aquí aunque uno ahora si yo creo que me ganaría si es que no no tengo nada 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 vamos a vamos a esperar voy a atacar chislev vale y nada y lo dejo ahí yo creo que es una ciudad importante vale no la ha mejorado mucho no se por qué no tendrá dinero pero es una ciudad bastante buena a la que le podría sacar bastante uso y no a querid vamos a empezar ya a movilizarnos vamos a atacar ya chislev como veis no es gran cosa o sea menos cargos en fin voy a enviar a este por aquí por si viene tal france verle a tiempo vale como veis aquí está mechafen y es una gran ciudad vale está muy mejorada así que podría venir tal france por aquí sin ningún problema están sufriendo de gasto por este imbécil vamos a enviarle aquí es una jugada vale que es un gran desgaste aunque tiene lógica porque claro si juntas aquí yo te sé cuatro ejércitos del caos joder estos son imparables o sea el ejército del caos es muy bueno y si encima llevas cuatro juntos yo con 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 el imperio llevaba tres casi siempre y madre mía así te imagina que con el caos bueno pasamos otra vez como veis aquí viene karen franz para tocarle los huevos más que nada así que lo que voy a hacer es tocarle los huevos con esto y bajar no sé si bajar porque me voy a me voy a sufrir del asco asesinar como que ni de coña no estaba estaba más claro que el agua pero bueno yo aún así ya puedo cargarme el chislet y ganar dinero lo voy a autoresolver vale porque no quiero tirarme aquí media hora más de vídeo vale arrasar satear si lo arraso me da crecimiento así que para mí lo bueno de esto es que me puedo escapar a ver lo que decía es que me puedo escapar y carl franz si me decía que me podía mover pues parece ser que ya no bueno si me viene a atacar puedo huir y no creo que me pueda perseguir al al que tiene mira huye huye no hace nada se va a mechafen para proteger en la ciudad porque de hecho que es muy importante la ha mejorado mucho y parece ser bastante bastante buena va a venir un ejército de de los de Zabastra vale pero no no es gran cosa esto me seguirá pidiendo dinero yo les voy a seguir diciendo que no y nada pues después de haberme cargado a de haberme cargado esto me voy a alargar a este le voy a poner en modo campamento vale para que vaya creciendo pero lo que más me conviene ahora es eh quedarme aquí por si viene algún ejército lo que sea verle y poder poder reaccionar o sea poder estar poder hacer algo por ejemplo si viene call friends con amigos me voy a enterar porque tengo primero a este y segundo a este o sea me hace una una visión buena de la zona y nada lo voy a dejar aquí va a ser creo que es un medio bastante larguiño ya y nada voy a aprovechar cualquier momento en el que haya algún combate contra el imperio con cualquier facción ya sean los los vampiros otros humanos los estelites estos da igual en cuanto este tío se vaya yo ataco me chafen y me cargo me cargo esta ciudad que debe ser bastante buena y ya está eso es lo que voy a hacer en cuanto mientras tanto lo voy a dejar aquí y nada chavales un saludo y adiós